Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Muy buen día Ligia, ¿cómo estás? Hola, buenos días Tibaire, muy bien, gracias a Dios. Listo por acá. Preparados y listos con todas nuestras baterías para hablar de este tema. Mira Ligia, desde la semana pasada venimos tú y yo en la preproducción de este espacio conversando de un incidente, bueno dos incidentes, yo voy a mencionar uno y tú vas a mencionar el que tiene más conocimiento. Un primer incidente que se produjo en Colombia, en Bogotá justamente, ante un programa de televisión que se llama Los Informantes, donde hacían un documental bastante extenso de casi 50 minutos de una situación puntual que ocurrió en dos o tres conjuntos residenciales, donde por la misma estructura en que se encuentra, en que la legislación permite que el administrador tenga más control, pues hubo una supuesta apropiación indebida y en función a eso o con base en esas dos denuncias o tres denuncias, ellos hicieron todo un documental. Sin entrar a calificarlos o no, a mí particularmente me pareció exagerado, debieron haber puesto las cosas en contexto, pero el tema es, y es lo que nos importa en el día de hoy, hasta qué punto los copropietarios pueden ser responsables de un exceso en las funciones del administrador, bien sea porque por abuso de derechos, por exceso de funciones, por falta de límites. Y sé que aquí en Venezuela también hay un hecho noticioso que está dando la vuelta y que tiene que ver con eso, ¿no? Tú ayer me lo comentaste, vamos a compartirlo con la audiencia. Sí, sí, para terminar de ponernos en contexto del tema que nos ha alertado y nos ha movido a tener este programa de hoy. Ayer tuvimos conocimiento a través de las redes, en el Instagram del CICPC, que en Maracaibo, Estado Zulia, habían arrestado a un grupo de personas que administraban el condominio del centro comercial CIMA, aparentemente, pues, de acuerdo a lo que dice la fuente de la internet, se detuvieron a seis personas que conjuntamente con directivos de un banco del país, no mencionan el banco, creaban empresas fantasma para prestar servicios de administración a condominios. En este caso, el centro comercial CIMA, realmente no conozco ese centro comercial en la ciudad de Maracaibo, no sé qué tan grande o complejo pueda ser. Pero bueno, son cosas que están pasando en la región de Antibaire, que nos llaman a la atención y que nos causan preocupación, que cosas tan malas, que estas noticias se estén produciendo, ¿verdad? Y entonces, para ya entrar en materia acerca del planteamiento que hace para desarrollar, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los propietarios y las juntas de condominios en el tema administrativo? Recordemos que la prehorizontalidad, el sistema de la propiedad horizontal, se funda sobre tres órganos que la conforman, cuyo sincronismo, de cuyo sincronización en la actividad depende el éxito de una gestión condominial. Tenemos en primer lugar la asamblea de propietarios, como ya sabemos, es la máxima autoridad en la vida de un condominio, es la que toma todas las decisiones que tienen que ver con la administración y conservación de la Junta de la Cosa Común, perdón. Tenemos la Junta de Propietarios o Junta de Condominios, que es un grupo de personas que representan a esa comunidad y que son las encargadas de velar también porque se ejecuten las decisiones que toma la asamblea y tenemos el administrador del condominio, que es el órgano ejecutor de las decisiones que toma la asamblea de condominio en materia de conservación y mantenimiento de la Cosa Común. Entonces, como ven, son tres órganos, tres personas, tres órganos, así se llaman, órganos de la propiedad horizontal que están entrelazados en su funcionamiento cada uno con sus respectivas obligaciones. En nuestro ordenamiento jurídico, la ley de propiedad horizontal establece claramente cuáles son las funciones de uno y otro órgano. Y en relación a las responsabilidades sobre el manejo y sobre el control de los usos de los fondos del condominio, la ley de propiedad horizontal, en su artículo 18, establece una atribución especial y específica para la Junta de Condominio en el artículo 18, en el literal E de ese artículo 18, según la cual en la Junta de Propietarios, la Junta de Condominio deberá velar por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Y en relación a la responsabilidad de los propietarios como tales, de los condóminos, es decir, de todas las personas naturales o jurídicas que detentamos un derecho de propiedad en un condominio, también somos responsables de ese manejo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la costumbre, la cultura, de revisar, aunque sea someramente, la relación de la planilla de relación de gasto que nos presenta el administrador Tibaire. Yo me imagino que tú también haces lo propio, yo no sé, espero que no, no deberíamos hacerlo nosotros que estamos predicando el deber ser. Pero la mayoría de la gente se limita a pagar la cuota de condominio. Si tiene el dinero y no le pesa en el bolsillo, realmente paga o manda a pagar y no se detiene a revisar de dónde emana esa alícuota aparte de que me estaba tocando a mí pagar. Si fuéramos un poquito más diligentes, un poquito más curioso, un poquito más proactivo, creo que es la etiqueta que cabe acá. En el detalle de planilla de relación de gasto, cosas como las que están pasando con gastos exorbitantes o gastos que se están incluyendo gastos que no han sido aprobados por la asamblea de propietarios o gastos que no han sido causados. Si tenemos dudas, tenemos todo el derecho de pedirle al administrador que nos permita ver los comprobantes, los soportes y pagos de los gastos que aparecen allí en la relación de gastos, pues cosas como, repito, como las que nos están llamando la atención y que están haciendo hechos noticiosos en este momento, nos estarían pasando. Así es, Ligia. Fíjate que es algo tan sencillo como que la única, la primera responsabilidad que yo tengo es de revisar mi aviso de cobro. O sea, no estamos totalmente en las manos de los demás, sino que nosotros también tenemos que actuar y formar parte de ese órgano contralor. Tenemos la responsabilidad, como tú lo dijiste, los tres órganos son responsables y no necesariamente tenemos que unirnos en asamblea para tomar una decisión. La misma ley, en el artículo 20, le confiere una atribución, una responsabilidad o una facultad al propietario de que si él ve que existe un, hay alguna actuación que no esté soportada o él tiene alguna duda, pues puede pedirle al administrador que le exhiba los comprobantes de aquellos elementos que hayan aparecido en su aviso de cobro y que él no esté seguro, tenga dudas o a lo mejor, Ligia, mira, algo tan sencillo, o sea, hay administraciones que se llevan a mano, que no se llevan en sistema y a veces hasta el sistema que se pongan dos veces y puede ser un error de mano, de dedo, no necesariamente tiene que ser que alguien se está tomando algo. Entonces, esa labor vigilante de tener esos buenos ojos y a veces hay vecinos, Ligia, que para las juntas de condominio o para los administradores son fastidiosos, pero son necesarios porque son esa alarma roja que nos está diciendo que hay algo que no está bien. Entonces, en lugar de no hacerle caso, oye, ¿por qué no ver y decir, bueno, vamos a ver qué nos dice el señor Tulano de tal? Porque a lo mejor tiene razón. Solamente que se ponen como una suerte de pared y se crea un prejuicio porque, bueno, la persona es intensa, permanentemente está señalando cosas, ¿no? Pero sí hay una gran responsabilidad. Una corresponsabilidad, por supuesto. Claro, hay responsabilidad por acción y también por omisión. Obviamente, en los casos que estamos comentando, pues, este, habrá una responsabilidad directa si fuera el caso en el ámbito penal, administrativo y civil por los autores de los malos manejos. Pero dentro de la vida interna de cada condominio también somos responsables del efectivo manejo del recurso. O sea, si nosotros como residentes de un condominio residencial o comercial o industrial o cualquier conglomerado que esté la ley de propiedad horizontal, vemos que estamos, que no se están haciendo bien las cosas, que la, que lo que estamos pagando no se ve reflejado en la calidad de, de vida de, de ese condominio. O sea, es una alerta. O sea, y no temamos con respeto, con consideración, con los protocolos establecidos, este, pedir información. Y el administrador, los administradores del condominio deben entender que están obligados por ley a dar oportuna, eficaz, de respuesta a las interrogantes de los condominios, que al, que al fin y al cabo son quienes pagan, este, sus servicios y pagan las alícuotas aparte que les corresponde en, con la contribución de los gastos que ocasionan mantenimiento y la conservación de la posación. Así es. Mira, fíjate, Elía, para ir redondeando el, el, el propósito de este programa, eh, habíamos conversado tú y yo de algunas recomendaciones, eh, para darles a las comunidades, a los copropietarios, y ya tuviste dos de ellas, ¿no? La primera, y que creo que es la más importante, revisar la planilla de liquidación de gastos. O sea, es un ejercicio que debemos hacer, casi que obligatorio, cada mes que, cada vez que, que nos llegue el aviso de cobro o la planilla de liquidación. Y el otro que tú dijiste, es, es, eh, la facultad que se tiene, o sea, que conversamos la dos, de, de pedirle al administrador, eh, nos exhiba los comprobantes, las facturas y aquellos elementos. Y los soportes de gastos, de los gastos que conforman la, la planilla de liquidación mensual. Claro. Este también, otra cosa, Ligia, que pudiéramos nosotros, este, compartir con nuestra audiencia. Es que, eh, cuando hay un cargo que no ha sido discutido en asamblea, que no ha sido sometido a consultas, preguntarle a ese administrador o esa junta, si eso está soportado con alguna decisión por parte de la administración. En aquellos casos en que es necesaria la consulta, porque no es que una compra de un bombillo, yo tengo que consultarle a la comunidad, ¿no? Pero sí cuotas, que esas cuotas, este, especiales de doscientos y trescientos dólares que aparecen en los avisos de cobro sin haber, este, haber, haber existido un acuerdo de los copropietarios del monto, de la reparación, de la forma a pagar, ¿no, Ligia? Es así. En definitiva, se traduce en el verbo participar, participar. No podemos estar ajenos a la vida de un condominio, no solamente participar en la toma de decisiones, sino también participar y revisar la ejecución de las mismas, que la ejecución de las decisiones que se tomen por la asamblea, por la comunidad de propietarios, se ejecuten tal cual en sintonía con lo que ha sido aprobado, que cumplan con la intención por la cual fue tomada una decisión en un momento dado, pues. Siempre habrán variables en todo acto humano, no todo, siempre como uno lo diseña, porque hay una cantidad de factores externos e intrínsecos que influyen en el desarrollo del mismo, pero siempre, siempre el llamado es a participar, a participar, no ser sujeto pasivo y sujeto, este, indolentes, si es que cabe el término, pues. O sea, solamente nos preocupamos cuando nos empieza a doler el monto de la cuota en el bolsillo o en la cartera. No, ya en algunos casos, unos críticos férreos, ¿no? Unos críticos que se convierten casi que en enemigos, que en lugar de aportar, lo que hacen es oponerse así, total y absolutamente sin dar un aporte. Mira, Ligia, tú sabes que en ese, al final de este especial, ellos, bueno, en forma muy chiquitita, muy bajita, este, dijeron que, bueno, que, que la gran parte de los administradores de Colombia, pues, son personas probas, profesionales, después de haber hecho este gran, este especial tan largo, mostrando todas las, las, los horrores que cometieron esos, esos tres administradores, ellos dicen muy chiquititos que, bueno, que aunque toda, aunque la mayoría de los administradores son, son profesionales y muy buenas personas y, y éticos en sus funciones, ellos dan algunas recomendaciones a la comunidad, ¿no? Creo que, creo que este especial debió haber arrancado así, realzando la figura... Yo también, realzando, por la parte positiva y luego... Sí, la parte positiva, honrar a aquellas personas que de verdad estudian, se profesionalizan, están pendientes, son honestos, son transparentes y después decir, bueno, a pesar de que todos son muy buenos, existen dos o tres manchitas que mire lo que pasa, ¿no? Para educar a la gente, ¿no? Pero ellos decían al final del especial, daban otras recomendaciones que me gustaría que las compartiéramos, porque que, que de alguna manera suma lo que tú y yo ya venimos hablando en este programa. Ellos decían de no, de no entregar el control absoluto al administrador y poder cumplir con eso que tú inicialmente dijiste en el artículo 18, que había que velar por el correcto manejo de los fondos, ¿no? Es la misión de la Junta de Condición. Es una de las principales funciones de la, de la Junta de Propietarios. Bueno, en segundo lugar, bueno, estar en contacto directo con los proveedores, porque alguna de las cosas que ellos señalaban es que una vez que ellos se dan cuenta del desastre que hubo, es que entendieron que no habían pagado vigilancia, no habían pagado a algunos proveedores. Entonces, ellos hacen la mención de que siempre hay que estar en contacto con los proveedores, pero cómo está el cumplimiento de los compromisos de la comunidad con ellos. El tercero era estar en contacto con los otros condominios que ese administrador llevaba a su cargo, ¿no? Eso es una de las recomendaciones. Para ver qué experiencias tienen, tienen en su gestión. Exactamente. Están cometiendo los mismos errores, las mismas omisiones, las mismas acciones negativas. Fíjate, y eso es una cosa que la puede hacer cualquier propietario. Cualquiera. Dentro de la Junta de Condominios, imagínate tú que tenemos una junta y dijimos, bueno, mira, vamos a nombrar una persona, no importa que no sea de la Junta, un propietario que se quiera ofrecer para que sea el enlace con los demás. Aquí están los condominios que usted, que administra esta persona, usted nos va a mantener informados de cuál es como el nivel de satisfacción que tienen los demás condominios. Y eso sería muy bueno y muy sano. Y no recargamos a la Junta de Condominios de más trabajo, sino que le permitimos a otra persona colectual. Y también ellos hablaban de que los vecinos tienen que tener una formación y eso lo hemos pensado tú y yo, solamente los vecinos. La Junta de Condominios y los administradores. Y eso ha sido tu batalla campal todo el tiempo de formación, formación y más formación, ¿no? Es así, es así. Y por último, que creo que esa recomendación la hiciste tú y no ellos, es que había que auditarse cada cierto tiempo, permitir auditoría y no tanto auditoría, sino revisión de procedimientos. Revisión, revisión. O sea, una, la Junta de Condominios puede, puede fácilmente con una revisión, o sea, mensual, reunirse con el administrador antes de que ponga a circular la planilla de liquidación de gastos comunes. Es tan fácil como decirle al administrador, presénteme la relación de gasto con los soportes, ¿ah? Y si está apareciendo allí, este, un gasto que no esté soportado, puedes preguntarle en directo, en vivo y en directo, y en el mismo momento, ¿por qué se está incluyendo este gasto aquí si no está soportado? ¿En qué momento probamos esto? Y qué sé yo. El caso, el asunto es que dejamos solo al administrador. Así es. Y hay un caso que, 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 claro, por razones de tiempo no nos, no, 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 de tiempo no vamos a poder desarrollar, que son las, las juntas de propietarios que también son administradores, que tienen el doble rol, el, y la doble responsabilidad, porque ¿quién controla la gestión administrativa que ejerce la junta de propietarios? Así es. No, 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 no nos queda más remedio que a los propietarios mismos, a los propietarios mismos, porque no hay quien ejerza la labor de contraloría. Fíjate que Colombia tiene una figura muy interesante que le llaman el, el revisor fiscal, ¿no? Y cumple esta labor que tú dices, ¿no? Más allá de que ellos tengan un contador, o un contable que lleve esto, y un administrador, el revisor fiscal hace esto, ¿no? Y yo creo que nuestra legislación no impide. Aquí yo he visto, no sé si tú lo has visto, algunos documentos de condominios viejos, de vieja gata, que incluían la figura del comisario, emulándose a las sociedades mercantiles, o a las sociedades civiles de otro tipo, que no eran las condominiales, la figura del comisario. Y tú sabes, hacer uso a lo mejor del capital humano del condominio, porque ahí pueden haber las autogestiones, la legalidad de las autogestiones. Ojalá podamos abordarlo en otra entrega, porque eso tiene mucha, tiene, tiene mucha tela que cortar. Y peor tela que cortar, le dije, en aquellos condominios donde nadie quiere formar parte de la junta de condominios, y solamente hay un administrador, porque definitivamente no se, no se, no se postula. Y ahí toda la carga recae, esto del administrador. Máilate tú, qué delicado y qué gran compromiso para ese profesional. Es así, vamos a preparar el tema. Bueno, Ligia, muchísimas gracias por este espacio de conversación, que yo digo que son conversaciones que transforman, porque de alguna manera, no solamente ponemos sobre la mesa la doctrina y lo que, lo que están en las leyes, sino que nosotros lo aderezamos con lo que conocemos en nuestros ámbitos profesionales, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo esta conversación, como todas las que siempre tenemos en Doctrina Condominial. Bueno, y será, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, digo mediante.